Muchos creen que La Ola y Atlantis son el mismo parque, pero la realidad es que siempre fueron independientes. Los dos se encuentran en la Ciudad de México dentro de la tercera sección del bosque de Chapultepec. En el caso de La Ola fue uno de los primeros balnearios de la Ciudad de México. Fue inaugurado en 1979 con el nombre de Aguas Salvajes. Fue bastante popular en los 80s, pero su mejor época la vivió en los 90s, ya bajo el nombre de La Ola. No sé qué edad tengas, pero igual hasta te acuerdas de los anuncios que salían en el Canal 5. Uno de sus principales atractivos era la alberca de olas. Pasó el tiempo y empezó a perder popularidad. Intentaron salvarlo convirtiéndolo en el rollo de Chapultepec, pensando que con la popularidad de este parque iban a retomar el éxito. Pero esto no fue posible y en 2007 cerró sus puertas para siempre. Desde entonces ha estado abandonado, regalándonos un paisaje totalmente apocalíptico, digno de una película o serie de zombies. Es un lugar que a mi parecer es muy fotogénico, gracias a la alberca de olas, los grafitis, los toboganes abandonados y todo este ambiente en ruinas que lo hacen muy atractivo. Pero ahora hablemos de Atlantis. Tiene una historia similar, pero es un poco más compleja. Fue inaugurado en 1981 y empezó a cobrar popularidad gracias a los shows que hacían con animales, animales marinos como los delfines, focas, entre otros. Vivió muy buenos tiempos hasta finales de los 90 y después poco a poco esto se fue diluyendo. Hasta que cerró al público en general más o menos en el año 2009. Pero se siguió utilizando principalmente para dar terapias a niños. El problema es que de por sí animales como los delfines viviendo cautiverio no tienen una vida digna. Las condiciones del agua, de alimentación cada vez eran peores y peores. Y justamente gracias a un dron en el 2014 esto se hizo viral. Y esto ayudó a presionar para que las autoridades fueran a rescatar a los animales. Logrando rescatar a los pocos delfines y lobos marinos que quedaban llevándolos a un lugar mucho más digno para que vivan el resto de sus días. Porque es prácticamente imposible que un animal que vivió toda su vida en cautiverio pueda regresar a la libertad. Se han intentado rescatar los espacios. Inclusive en una época se quisieron convertir en playas urbanas. Pero esto no se ha logrado y hasta hoy en día los dos lugares siguen totalmente abandonados. Si te gusta mi contenido no dejes de suscribirte y picarle a la campanita. Aquí no solamente podrás explorar México con drones sino también podrás aprender cómo utilizarlos y cómo aprovecharlos al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!